Amigos y aquí con esta Copa Geneca de Tenis apoyada por Edesur Dominicana estamos con los finalistas de la categoría de dobles C2 masculino a la izquierda Julio Báez y Jordi Forcadel quienes hoy no han sido los agraciados los agraciados en el día de hoy han sido Roberto Garrido y Renzo Ticona comencemos con Forky, Jordi Forcadel Jordi, gracias por apoyar este reinicio de los torneos Geneca de Tenis y de manera en especial te colaste hasta la final hasta con Juntiviti estuviste en el torneo ¿Qué puedes decir de lo que ha sido tu participación en el torneo? Muy bien, muy bien felicitar a Ticona y a Garrido que jugaron excelente y muy bien toda la organización y todo el torneo esperamos que haga otro para apoyarte Vienen más, vienen más Julio Báez, bueno, estás en una liga de muchachos ¿Cómo aguantaste esta velocidad y potencia? Fue toda una experiencia y más jugar con mi amigo Forcadel que es toda una leyenda pero tremendo juego de Ticona y su compañero están en superior en la categoría jugaron muy bien Señores, dos expertos del Team Tenis y también serán del Master Couple es que Garrido y Ticona han ganado mucho en esta liga de dobles Comenzar con Ticona eres del equipo Match Point pero fuiste la cabeza del equipo del Centro Olímpico y estás en cada una de las etapas ahora apenas a unas dos semanas de lo que será el Team Tenis nuevamente, pues, diríamos que luchando por cimeras posiciones Esta final con tu hermano Garrido de otro equipo ¿Qué significa para ti ya campeón del primer jeneca de tenis en el retorno? Bueno, para mí siempre es un placer jugar con Roberto tenemos mucho tiempo, pues, siendo pareja y compenetrándonos muy bien nos conocemos mucho en la cancha jugar con Julio y jugar con Jordi pues, lógicamente, pues, son conocidos del mundo del tenis y para nosotros fue todo un placer pero con el tema de Roberto y yo pues, lógicamente, pues, tengo una experiencia ya de conocimiento del juego y eso nos ayudó mucho a tener ventaja contra ellos Roberto Garrido eres catalogado en estos momentos el mejor o uno de los mejores doblistas de la categoría ¿A qué atribuyes tú, diríamos que, esa percepción de todos tus compañeros? Solamente la experiencia y los años jugando pero tratando de dar el mejor esfuerzo Hay un compromiso, muchachos El Master Couple ha sido suspendido para darle, diríamos que, un calor mayor para una comprensión mayor pues, hay confusión en las reglas pero ustedes tienen también en apenas dos semanas el Team Tenis que va al Country Club ¿Cómo están los equipos preparados? Bueno, sí, cada equipo está preparándose y fortaleciendo su categoría en el caso de nosotros vamos con jugadores nuevos en categoría de la C y de la B y, realmente, bueno tratar de dar todo el esfuerzo posible para poder hacer una buena competición Bien, nuestro equipo, los Huracanes siempre estamos dando la pena y vamos a seguir en eso Bueno, señores desde la cancha principal del Hotel Jaragua el primer torneo geneca de tenis cierra en la categoría de dobles C2 los campeones Roberto Garrido y Renzo Ticona y nosotros continuamos Amigos, estamos culminando felizmente el primer torneo geneca de tenis 2018 el retorno otra gran final pues, a la derecha tengo a Juan Cruz Guillén y a Juan Stanley dos super veteranos de la categoría C345 que fueron capaces de diríamos que luchar al máximo con el señor Bismar Tavares y el señor Raúl Alfonso que, pues, de la categoría C319 que se sepa que es en los dobles esa unificación que hay en donde vale el nivel y no la generación o no la, diríamos que diferencia en edad pues, libraron esta batalla vamos a comenzar con Stanley agradecidísimo de haberte tenido durante estas dos semanas en el torneo geneca que, definitivamente pues, ha disfrutado de tu juego muy variado sin embargo, en el día de hoy no fue suficiente se impuso la juventud la juventud se impuso pero nada esto es para divertirse como le decía él el que gana sonríe pero en este caso sonreímos todos porque todos ganamos yo sudé que era lo que quería me pusieron a sudar así que, todo bien Juan Carlos que puedes tú decirme pues, de lo que ha sido tu participación también muy agradecido de lo que ha sido diríamos que el trajinar en las canchas tuyo durante estas dos semanas en el primer geneca de tenis el retorno gracias queremos darte las gracias a ti sobre todo por habernos invitado y aceptarnos aquí en este torneo tan hermoso que se ha desarrollado de una forma ejemplarísima queremos también aprovechar para darle las gracias y felicitar a Bismar y a Raúl que se portaron como dos campeones nosotros quisimos ganar pero no pudimos esta no fue nuestra noche esperamos que vengan mejores noches señores yo quiero comenzar diríamos que a felicitar a enseñarle aquí esta novedosa forma de premiar y para que lo vaya tocando porque usted se reunió con dos en este geneca y que bueno Bismar tu padre jugó los torneos geneca 10 11 años atrás y ahora estás tú aquí con nosotros ganando en dos modalidades subcampeón en el sencillos y en el dobles campeón bueno yo estoy muy orgulloso realmente de lo que desarrollamos en este torneo como bien dijiste subcampeón y campeón en dobles agradecer obviamente que me acompaña siempre Raúl Alfonso en los dobles que hemos tenido muy bonita experiencia juntos agradecer obviamente a los doctores Guillén y Stanley que es un honor como siempre jugar contra ellos y nada y agradecido de ti de ustedes por la organización tan bonita del torneo y esperamos verlo en la próxima bueno pero que no se vaya a creer Raúl que se queda sin copa porque aquí está el geneca la G como puedes ver es el símbolo de geneca empresarial y felicidades muchas gracias yo quiero darle las gracias a usted por el todo el torneo a los contrincantes quiero decir que se fajaron teníamos que ganar dos tres cuatro veces el punto para poder ganarlo definitivamente y fue realmente difícil mucho más difícil de lo que puede el score ser y esperemos que nos encontremos en otro torneo en otra final a ver si tenemos la revancha ojalá con el mismo resultado en todo caso y felicitar a mi partner que realmente lo ganó casi él solo que jugó hoy un partidazo y él realmente es el MVP de este partido señores agradecer a Edesur principal patrocinador de este primer torneo geneca de tenis Wyn Telecom que nos apoyó para las transmisiones por internet y también para las redes a Bavor que nos está dando premios especiales para la categoría femenina a Playero que el último día ahí se recordó de que los genecas vinieron a posicionarse como torneos líderes en el tenis de veteranos juveniles y demás y por supuesto al Hotel Jaragua nosotros ahora después de esta entrevista con estos gladiadores vamos a la premiación de este primer torneo geneca de tenis el retorno bien amigos en esta continuación del primer torneo geneca de tenis desde las canchas del Hotel Jaragua pues estamos aquí con las dos finalistas de la categoría C3 femenino a mi izquierda Gira Portes para quien pido un fuerte aplauso definitivamente una titana en la cancha y a la derecha Claudín García campeona de esta primera copa geneca de tenis 2018 el retorno comenzar Gira contigo derrotaste en una ronda semifinal a Erlín Merejo una jugadora de C2 que decía que tenía el juego ganado sin embargo vimos a una Gira Portes con unos movimientos los conocidos footworks que tenemos todos conocidos en el tenis pero también en otros deportes recuperando bastante diríamos que de manera muy profesional desde las esquinas de la cancha al centro y esto diríamos que sorprendió a la joven Nerlín Merejo pues ella te golpeaba y sin embargo le llegabas a todas que puedes decir de lo que fue tu participación desde los primeros partidos hasta esta final bueno tuve unas oponentes bastante fuertes esa joven en categoría C2 realmente yo misma me sorprendí cuando le gané el juego pero tuve la fortuna de que ella me jugó un juego que me gusta jugar que es un juego de globos y me golpeaba era cómodo para mí a pesar de que su globo era muy bueno y hoy tuve el privilegio el honor de enfrentarme con mi ex compañera de dobles de racquetbol Claudín García para mí de verdad que es un privilegio jugar con una atleta de su calidad y bueno esta vez se me ganó pero la espero para la próxima que ya la estoy alcanzando cada vez más así hablan las grandes competidoras y hablando de una grande fuerte nuevamente el aplauso pues tener a Claudín García ahora en el tenis es para nosotros todo un honor Claudín jugaste al tenis juvenil hace muchos años muy poco luego fuiste tres del mundo inclusive en el racquetbol y lesiones te traen de nuevo al tenis y comienzas a cosechar victorias felicidades también jugaste con otra de las merejo allí tuviste una pequeña digamos que lesión sin embargo ya el partido iba bien adelantado y lograste sacarlo y ya en el día de hoy te coronas como gran campeona que te hace sentir esto tú que has ganado tanto bueno antes que nada darle las gracias a la organización del torneo bueno realmente para mí esto es más que un reto ya que yo vengo de dos cirugías de la cual todavía no me han dado de alta pero yo me di de alta ya era demasiado estar ahí realmente para mí un honor es decir otro deporte otro otra meta que alcanzar es decir reciénmente estoy comenzando y realmente para mí todas son iguales no veo diferencia ninguna y hoy bueno me tocó jugar con mi contrincante con mi compañera que por muchos años de doble y realmente fue me acordé mucho de raquebol es decir para nosotros fue un juego de raquebol lo que en la cancha bueno que bueno que están disfrutando al gran diríamos que nivel este torneo que es apoyado por el de sur dominicana hay que decirlo y agradecer también por wing telecom han estado ustedes saliendo por los canales de raquetas ruedas palos y agua que han sido creados para que sea plataforma de lo que será el relanzamiento del programa raquetas ruedas palos y agua para el disfrute de todos los que seguimos estos deportes de raqueta también de velocidad y los deportes acuáticos pues yo quisiera ya ponerles un reto a ustedes ustedes pues en el dobles también avanzaron y estás coronándote en el dobles también Claudín acompañando a Kilsi Rosario esto quiere decir por ahí vienen dos semanas el team tenis que está cada vez más fuerte pero en dos meses el Master Coppoles el que tuvimos que parar para que fuera mejor entendido que vamos a reestructurar pero que viene seguro y tipo Copa Davis cuatro jugadoras cuatro jugadores podrán elegir quien juega el sencillo y quien juega el dobles que ustedes opinan estarán listas para el Master Coppoles en dos meses claro que sí claro y nosotros también de esta forma pues vamos a continuar con esta premiación con este cierre desde las canchas del Hotel Jaragua de la primera copa de tenis Geneca 2018 el retorno amigos de San Cristóbal para el mundo Freddy Mañaná nuevamente ganando los torneos Geneca felicidades con un equipo que te acompañó de principio a fin Freddy ganas en el retorno de los torneos Geneca aquí en las canchas del Hotel Jaragua háblanos de este partido frente a Cristóbal Stanley buenas noches gracias a Dios primero y gracias a ti por un torneo también organizado fíjate Cristóbal es un excelente jugador yo no me sentía con mucha energía en esta final pero hice el juego que tenía que hacer mantener la bola en juego y ambos cometimos errores no esforzados él cometió más que yo y por eso yo gané pero yo esperaba que los dos hiciéramos un partido mucho mejor de lo que jugamos porque Cristóbal juega muy bien Freddy en rondas previas diríamos que despachaste a grandes jugadores sorprendiste con un norteamericano en Bonsan Portmars en la primera ronda increíble un partido 8-6 que venciste tú luego 8-5 luego pues diríamos que verdugo de Rafael Cruz Nintendo Homero Domínguez mejor conocido como Cristian lo gana y vienes tú sin embargo y le das 8-3 esto fue sorprendido todo el que estuvo aquí en canchas pues Freddy Mañaná se vio superior hoy sin embargo comenzaste igualado 3 iguales 4 iguales luego 6-8 tuyo y al final cerraste con un 17 pero en sentido general veíamos 16 fue la victoria no cogió uno más pues yo quisiera que tú me hicieras una anécdota o un recordatorio de tus participaciones en los Genecas cuántas victorias anteriores contrincantes de antes porque si no te los voy a recordar yo fíjate los torneos de Geneca tuvieron una época muy buena casi todos los torneos se realizaban en Arroyo Hondo donde los participantes quedaban muy conformes como tú sabes hacerlo y siempre tuve contrincantes buenos donde quiera en cualquier torneo habrán contrincantes buenos de verdad que fueron tantos los jugadores incluyendo al mismo Rafael Cruz que siempre me ganó diómede llegué a jugar con Máximo llena tiempo me parece con muchos jugadores había un italiano un alemán que vivía en San Cristóbal también si Marcel así es después era de otra categoría después estuviste jugando también con algunos que se fueron al Santo Domingo Tennis Club La Bocha que fueron Ángel Bernal pero también Lázaro también Lázaro Arias bueno has recorrido gran parte de los Geneca y eres parte de la historia pero también hay que decir que Freddy Mañana es un dirigente que es un técnico del tenis que has dedicado diríamos que en tu mundo de deportista aficionado pasión y entrega al tenis porque también eres árbitro de tenis quisiera que me dijeras en tantos años arbitrando Copa Davis arbitrando torneos internacionales que te mueve a ti a estar en todas las áreas del tenis dirigente jugador técnico fíjate lo primero es que deporte salud las relaciones que uno hace y los conocimientos que uno adquiere porque como dice el refrán el saber no pesa y me gusta mucho el arbitraje incluso creo que ahora en diciembre o noviembre viene una escuela de chapa verde y una escuela de chapa blanca chapa verde en español chapa verde y green badge estos son los árbitros internacionales que luego pueden convertirse en referees mundiales y van a jugar o a arbitrar eventos en diferentes países de la copa davis grupo mundial grupo 1 grupo 2 ¿estás aspirando a esto? no a referees no porque pienso dedicarme también a otras cosas paralelas y solamente lo que quiero es estar en la parte de juez de silla juez de línea pero referees no no me interesa por ahora bueno freddy simple y llanamente seguir dejándote las puertas abiertas de los torneos en ECA sabes que tienes que ubicar una pareja porque ya vienen los master couples que fueron suspendidos por diríamos que una estrategia para reorganizar fortalecer quizás de san cristóbal con tus compañeros puede venir todo un equipo a jugar formato de copa davis cuatro jugadores por categoría por lo que estaríamos viendo diríamos que a un bastión de tenistas que a veces pues de manera intermitente participan en los torneos y la gran copa Geneca la segunda y última del año para el mes de noviembre fíjate allá hay muchos jugadores que participan en los torneos y yo estoy seguro que le va a interesar ese formato porque es un formato muy dinámico muy motiva mucho porque es como una copa davis donde se jugará sencillo se jugará doble y allá tú vas a tener varios jugadores que van a participar señores desde las canchas del hotel jaragua el histórico Freddy Mañaná de San Cristóbal para el mundo campeón de la categoría C245 gracias ya son campeones finalistas ambos José Ricardo finalistas felicidades unas palabras del campeón fue un juego tremendo tremendo peleador Ricardo tuve que emplearme a fondo para poderlo superar en esta vez Ricardo el partido iba adelante y luego se te fue ¿qué pasó? sí señor Tomás sacó de abajo y nada esperamos volver a encontrar en un próximo torneo bueno yo espero que los Geneca sean los primeros porque ya son los cabezas de serie tres meses y medio próxima etapa primera semana de noviembre seguro y el Master Couple en dos semanas vamos a la foto felicidades palabras del campeón gracias muy amable esperamos estar aquí en el año que viene en tres meses y medio no hay año que viene en noviembre por mejor todavía y nada seguir jugando el tenis y compartiendo con todos ustedes muy amable de verdad tus atenciones 100% y para adelante bueno pues vamos a seguir rapidito que la estuvieron derribando hasta el 3-2 luego 4-2 y ahí se complicó finalistas campeones de la categoría doble C3 Raúl Alfonso y Bismar Tavares felicitaciones fuerte el aplauso para estos chicos también que repiten se llevan doblete gracias Raquetas ruedas palos y agua recuerden el motivo especial con UMA una mirada de amor para apoyar al desarrollo integral de niños en 19 provincias del país y nosotros pues ahora pasamos mientras vamos retirando Terry, Aquino y el equipo vamos retirando las mesas para que comiencen a calentar los jugadores pasamos a una rifa de tres membresías por tres meses totalmente gratis aquí en el Rennes Jaragua para todos los finalistas del torneo gracias a Edesur a Win Telecom a Babor y el grupo Geneca con Raquetas Ruedas Palos y Agua apoyando a la Fundación UMA les agradece la participación en este primer torneo de tenis Geneca 2018 desde las canchas del Hotel Rennes Jaragua gracias Rennes Jaragua Rennes Jaragua Rennes Jaragua Gracias por ver el video